Hace un año me dijeron que estaba en forma de corazón Yo he tenido suerte, pero muchas otras niñas y niñas como yo no lo han tenido Yo quisiera ir en un país donde todos nosotros teníamos la misma suerte La misma oportunidad Ese país que sueño, ese país que quiero, hoy existe Ahora Venezuela tiene uno de los hospitales cardiológicos infantiles más grandes del mundo Y la historia de muchas niñas y niñas como yo, cambiará para siempre 157.000 metros cuadrados para la vida 175 camas para la esperanza Un lugar donde se harán más de 87.000 consultas y exámenes Y donde se harán más de 4.000 operaciones al año Médicos y enfermeras Más de 800 personas reunidas para ayudarnos a luchar por nuestro futuro Un espacio en el amor y la tecnología Se encontrarán cada día para cuidar a las niñas y el niño de América Latina A partir de hoy, la vida de miles de niños y niñas Cambiará para siempre Cambiará para siempre Un sueño Una realidad Venezuela Un sueño Un sueño Lleves Una realidad Un sueño Un sueño Una�� ¡Qué buenos días tan bonitos! ¡Qué buenos días tan felices! Este domingo 20 de agosto, este aló presidente número 260, aquí en Montalbán, aquí en la parroquia La Vega, aquí en la Caracas Bolivariana, aquí, aquí el corazón lo tenemos un poquito acelerado, lo reconocemos, ¿verdad? Estamos emocionados, emocionados, un tilín así de nervios tenemos todos, porque cuánto tiempo esperando este día, este día, hay una emoción que nos recorre el cuerpo, ¿verdad Isabel? Isabel Iturria, médico, cirujana, especialista en cardiopatía, ¿cómo se llama? En cardiología infantil. Te voy a dar un beso porque sé que estás muy emocionada. Y aquí se respira emoción, aquí en este ámbito maravilloso, aquí está el doctor Francisco Armada, también emocionado, ¿verdad Francisco? Claro que sí, muy contento. ¿Cómo no emocionarse? También está aquí, hoy es el Día de Tu Santo, el Día de San Felipe, Felipe Cárdenas, médico cubano, experto en todas estas cosas que tiene aquí desde el 2001 con nosotros, que empezamos a perfilar esta maravillosa idea y luego a trabajarla, a trabajarla, Ramón Carrizales, que se echó al hombro también esta obra con los trabajadores al frente cuando estaba del Ministerio de Infraestructura, José David Cabello, Ministro de Infraestructura, que ha continuado trabajando y trabajaba junto con Carrizales, Bueno, para acelerar como lo logramos, le metimos aceleración a esta obra, el Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano, que lleva el nombre de ese eminente venezolano que fue y seguirá siendo para siempre ejemplo para todos nosotros, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Estamos muy emocionados. Isabel, ¿qué nos tienes que decir tú? Bueno, vale, felices, llevamos mucho tiempo esperando este día, estábamos deseosos de pasar de los planos, de pasar de la obra en construcción, de pasar del equipamiento, de los niños, a los niños caminando por los pasillos y hoy vamos a poder hacerlo para poder solucionar este problema que es el problema de las cardiopatías congénitas de los niños de Venezuela y Latinoamérica. ¿Verdad que ese niño con el papagayo, ahí vamos todos nosotros? ¿Tú le das a este papagayo? Por supuesto, de chiquita, ¿cómo no? Papagayo, hasta yo los hacía, a veces me quedaban mal y venían dando vueltas como remolinos. Y de grande alguna vez también, el último se me cayó en el mar, en la playa y ni modo, ya no voló más. Yo con Rocinés también elevó papagayo y con los hijos uno elevaba papagayo y tenemos que seguir soñando como los niños. Ahí andamos con ellos, darle a nuestros niños la mayor suma de felicidad posible. Esa es una responsabilidad de nuestro gobierno y de todos nosotros, de todos nosotros, los padres, los abuelos. Isabel Iturria graduada en 1940, perdón, 1970 y pico por ahí, ¿verdad? 91, presidente. 91. Es una muchacha, graduada en la UCB. Sí, en la Universidad Central. Pero tú eres nativa de... De aquí, de Caracas. De Caracas, caraqueña. ¿De dónde? Caraqueña... ¿De qué parte de Caracas? De San Bernardino. De la parroquia Candelaria. La Candelaria, caraqueña, pero criollita. Graduada en la UCB, bueno, con pojarados, suma cum laude. Se graduó, estuve leyendo un poco tu currículum. Una muchacha, una doctora, una médico, luchadora, luchadora con un gran sentido de lo social. Ella es la presidenta. Pido para ella toda, toda, toda la colaboración y se la daremos. Yo estaré siempre a tu orden para el éxito permanente y creciente de esta maravillosa obra. Isabel, ¿al frente de cuántos médicos tenemos aquí ya? Tenemos ya 50 médicos, tenemos 142 enfermeras, tenemos un grupo bien importante de otros técnicos y profesionales que están trabajando en equipo por el hospital. Ya sumamos 367 personas trabajando desde ya... Que ya vienen trabajando porque quisimos hacerlo así. Y antes de la inauguración formal, el día de hoy, ya el hospital vino conformándose y equipándose, por supuesto, pero ya el equipamiento, la gestión y el personal ya laborando, trabajando desde hace varios meses. Y los pacientes, presidente. Y los pacientes. Y se han dictado varios cursos aquí en estos últimos meses ya. 14 cursos y diplomados llevamos. Ya llevamos 860 personas que han realizado algún curso en el cardiológico infantil en preparación para la arrancada desde octubre del año 2005. Estamos formando gente para el cardiológico, gente que ya son profesionales, que ya son técnicos, pero que están recibiendo una capacitación adicional en el área específica de cardiología infantil. Y acoplándose para conformar lo que ya está conformado en una primera etapa, es decir, un equipo. Un equipo especial, porque esto es una misión especial y es una tarea especial. Un equipo bien articulado, bien impulsado por la ética, por el servicio a los demás. Este hospital ya comienza siendo un ejemplo, una referencia para Venezuela, para América Latina y debe ser una referencia para el mundo. Para apoyar la medicina, la salud preventiva, la salud curativa y la vida, y la vida para nuestro pueblo. Ahora, está también el doctor Francisco Armada, ya lo presentaba. Francisco, ¿qué tienes tú que decirnos? Tú también elevaste papagayo. Claro que sí, claro que sí. Pero este es uno de los más altos que nos ha tocado elevar justamente en equipo, ¿no? Justamente ha sido un esfuerzo combinado en el cual, desde el propio diseño hasta lo que ha sido supuesta en marcha y supuesta en funcionamiento. Para nosotros significa justamente un avance muy importante hacia el sistema público nacional de salud. Con Barro Dentro 1 hemos hecho un esfuerzo primer nivel, avanzamos hacia el segundo nivel con Barro Dentro 2, estamos dando los primeros pininos con Barro Dentro 3. Y esto de alguna forma significa el cuarto nivel, el cuarto nivel de atención, un nivel de atención especializada, todo conectado en redes. Por eso es bien importante ese esfuerzo conectado en redes, que es tan importante. No es un esfuerzo aislado, sino forma parte de la iniciativa de construcción del sistema público nacional de salud, como bien claramente lo establece la Constitución Nacional. Un cuarto nivel, es decir, Barro Dentro ya estamos ya tocando lo que es el cuarto nivel de alta especialización, podemos decirlo así. Hay que recordar que aquí, al lado, estamos comenzando a construir ya un hospital de cardiología, pero para adultos, ¿no? Para completar una especie de complejo. Bueno, felicitaciones a Francisco Armada y a todo el equipo del Ministerio de Salud Barrio Adentro. Y el doctor Felipe Cárdenas, cubano, de trayectoria amplia en el servicio a su pueblo y a nuestros pueblos. Estuve leyendo que Felipe se graduó en la Universidad de La Habana por allá por 1963, ¿por allá fue? 62. 62, me peleé por un ratico. 62, ¿comenzaba la revolución, Felipe? Habíamos trancado la revolución ya. Entonces me tocó ir a abrir un hospital rural en el Realengo 18, Loma Adentro. Fue una gran experiencia, porque pude constatar las necesidades que había sufrido mi pueblo. Cuando triunfó la revolución y Fidel entra a La Habana de la Sierra Maestra, ¿tú estabas estudiando? Bueno, yo estaba también en la lucha insurreccional. ¿Ah, tú venías de la Sierra Maestra? No, venía de la Sierra del Escambray. Del Escambray. ¿Y llegaste a estudiar de una vez? Y a terminar mi carrera. ¿Eras bachiller o ya habías comenzado? No, había comenzado. Se habían suspendido los estudios en el tercer año, porque cerró la dictadura de la universidad. Y además, lo íbamos a cerrar nosotros, ¿no? Así que estamos en presencia, además, de uno de los guerrilleros de la Sierra del Escambray. Fidel Castro, este abrazo para ti y para Cuba. Y gracias, gracias. Gracias por tanto hacer esto. Bueno, un comentario, Felipe. Bueno, lo único que le puedo decir es que siempre los revolucionarios nos quedamos cortos. Soñamos de este cardiocentro, pero nunca pensé que fuera de la magnitud y del esplendor que tiene este cardiocentro. Se lo merece el pueblo de Venezuela. Y el cubano, y los pueblos de nuestra América, y del Caribe. Y los pueblos de Latinoamérica también. Claro, ahí nos hermanamos y estamos siguiendo el ejemplo de Cuba. El ejemplo de Cuba, que ha hecho un esfuerzo fenomenal, ciclótico, para crear, como han creado ustedes, un sistema de salud de los más avanzados del mundo. Y además, no solo para el pueblo cubano, sino abierto como ha estado para los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Ayer me conseguí ayer por allá en un pueblito, en el Piedemonte, después del acto que hicimos de entrega de créditos, tractores, allá en el nuevo núcleo, o centro, centro genético productivo socialista, florentino, en la Marqueseña, la antigua hacienda de la Marqueseña. Me vine en helicóptero y dimos unas vueltas por una... Ahí el Piedemonte, hay unos valles del Boconó. Cuando ya la montaña cae, ella se resiste a caer, se abre en un valle, pero vuelve a caer y viene la sabana. Y el río bajando por la mitad de aquel valle, es una preciosura. Entonces vi un morichal muy grande, Ramón, tú que eres de morichales también. Y de repente le dije al piloto, mira, vamos a aterrizar ya, está en esas casitas. Un pueblito, un pueblito y unos niños. Estaba un hombre con una burra, entonces me dijo, le cambio ese avión por esta burra. Imagínate, un caserío de 20 casas. Y bueno, y aquel poco de niños, y unas mujeres, unas recién paridas, un anciano de más de 100 años. Don Antonio, y su hija, y su yerno ahí, y su casa, y la escuelita. Bueno, es una maravilla, un microclima maravilloso. Y ¿sabes qué? Veo al marido de la hija de Don Antonio, el abuelo de 100 y pico de años, que bueno, que habla, me echó la bendición, se sentó. Se sentó, pero vamos a hacerle una atención especial a Don Antonio. Entonces me dice, sale con los lentes oscuros. Y yo le digo, ¿y tú con esos lentes oscuros? Sí, porque yo estoy en Cuba, me operaron. Lo llevaron a Cuba, de una catarata. Y andé con esos lentes oscuros. Bueno, es decir, en todas partes anda la Cuba, hermanada con la Venezuela. Pueblos hermanos, pueblos hermanos. Bueno, Ramón, ¿y tú qué nos dices? El ministro Carrizales, que siempre estuvo afanado, a veces una vez de madrugada, yo te llamé un día como a las 2 de la mañana. ¿Y dónde está Ramón? Aquí en el cardiológico, y me llevó, para motivarme aún más, me llevó una foto, mire cómo va eso. ¿Te acuerdas? No sé, presidente, no puedo menos que sentir un gran orgullo. Realmente yo me siento feliz en este momento, pero más, esto es el producto de un equipo, de todo un equipo, los constructores, los inspectores, las manos callosas que trabajaron aquí, que hicieron que esto fuera realidad. Aquí todo el mundo se comprometió con la obra, se identificó con la obra. Y todos, les puedo asegurar que todos, incluso ya cuando entra a salud también, cuando entra a salud, todos, todos le pusimos todo el corazón. Tuvimos pues desincuentro, porque todos queremos que salgan las cosas perfectas, pero el engranaje se produjo y aquí está el resultado. Esta es una obra que comenzó en mayo del 2004, comenzaron las fundaciones, pero el edificio comenzó en mayo, además comenzando en invierno. Y se prolongó como hasta enero del 2005, pero el edificio comenzó en abril del 2005. En abril del 2006 está el edificio, pero entonces viene la parte más delicada, el equipamiento, el engranaje, ya con los usuarios, que es el Ministerio de Salud. Y bueno, trabajamos bien duro, aquí se trabajó en las últimas semanas, hasta 24 horas, y todo el mundo le puso corazón para que esto saliera. Yo me siento orgulloso de haber coordinado ese equipo, sobre todo en la primera fase. ...con una rontera. Eso merece un aplauso. La coordinación, coordinación. Es un buen ejemplo de cómo, cuando llegamos a niveles de coordinación óptimos, hay resultados óptimos. Resultados óptimos. Y esto nos indica, y es un ejemplo, pero así clarito, de cómo la revolución debe ser siempre eficiente. Y Che Guevara lo decía. Lo decía mucho. No debe reñir nunca. No debe estar reñida la revolución con la eficiencia. Todo lo contrario. Una revolución requiere más eficiencia. Mucho más que una situación normal cualquiera. Bueno, ¿y tú qué nos dices, Cesarita Bello? Bueno, yo me toco la parte más fácil, ¿no? El secretario civil ya, mi corredor. La recta final. La recta final, y de verdad, inmediatamente me involucré en esto, haciendo una coordinación, tanto del Ministerio de Salud, como del Ministerio de Infraestructura. Un trabajo muy bonito, presidente. Feliz de estar con usted, porque si hay una obra que marca este proceso revolucionario que usted lideriza, es este carril lógico, presidente. Una obra que incluye, una obra que muestra, pues, el socialismo hacia donde debemos ir, hacia donde debemos caminar. De verdad, bien feliz de acompañarlo, presidente. Muchas gracias, José David. Bueno, y para ustedes, para los niños, para las niñas, para la vida, para la esperanza. Recordaba, veíamos, veíamos el papagayo, y el niño con su papagayo, y ahí andamos ustedes nosotros, corriendo con el papagayo, y llenos de sueños. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, algunas cifras? Vean ustedes la importancia de esta obra que ahora comenzaremos a recorrer. A recorrerla en las próximas horas. Vamos a mostrarle al país. No se pierda usted. Le vamos a mostrar las distintas dependencias de esta maravillosa obra. Aquí estamos en la sala de preparación quirúrgica, o el área, área de preparación quirúrgica. Hemos entrado por la emergencia. Seguramente mostraremos imágenes, ¿no?, de la emergencia. Luego entramos a la sala de preparación quirúrgica, y aquí vamos a ir a la hemodinamia. ¿Sala hemodinamia? Sala de hemodinamia, y así iremos quirófanos, laboratorios, unidad de cuidados intensivos, hasta al final a la escuela bolivariana. Allá vamos a llegar. Calculo que dentro de unas dos horas no se pierdan ustedes este recorrido, porque esto es único en Venezuela y en nuestra América. Bueno, pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, aquí tenemos unas cifras que me comentaba Isabel? Fíjense ustedes. Ocho de cada mil niños nacidos vivos nacen con algún tipo de cardiopatía, ¿no?, es decir, bueno, congénita, obviamente. Ocho de cada mil. En Venezuela, cifras del año 2005, nacen, nacieron al año, 555.614 niños registrados, ¿eh?, es decir, más de medio millón de niños al año están naciendo en Venezuela. Aplicando el cálculo matemático, eso significa que cada año en Venezuela nacen cerca de 4.500, aproximadamente 4.500 niños con cardiopatía congénita. 4.500 niños todos los años, pongan cuidado la cifra, a donde vamos a llegar. De esos 4.500 niños, aproximadamente 70% requieren cirugía. Cerca de un 70% requieren cirugía. Por lo cual, 77 por 4, 28, casi 3.000, casi 3.000 niños al año en Venezuela requieren cirugía. Y en Venezuela, hasta ahora, teníamos una capacidad instalada de cirugía, ¿de cuánto merecía, Isabel? Estamos operando 600 niños al año, aproximadamente, en los 8 hospitales que forman parte del convenio de desempeño, que son los centros cardiovasculares infantiles regionales, que son además quienes nos van a referir a los pacientes que no puedan operar en su institución. 600. 600. 3.000 menos 600, 2.400 niños que todos los años iban quedando en una lista rezagada, que no había capacidad, sencillamente no había capacidad. Esto fue lo que nos conseguimos aquel día que estuvimos en el JN de los Ríos con Gilberto Rodríguez Ochoa. Nos enteramos, ¿no? Eso fue en el año 2000, comenzando la revolución. Y luego, 2.400 todos los años. En este momento, ¿cuántos niños hay en lista de espera? Tenemos 1.020 en estos 8 hospitales que tienen ya la historia completa, que ya han sido evaluados, y de ellos incluso 83 ya fueron evaluados por un equipo del cardiológico infantil que se trasladó a esos hospitales para verificar en la proximidad, en la residencia, acerca de la residencia de sus pacientes, su condición clínica, y ir definiendo las prioridades clínicas para su intervención quirúrgica o su cateterismo terapeuta? 1.020 en lista de espera. Ahora, ¿cuántos no se murieron? Muchos, ¿cuántos niños no se murieron que no están sino en la lista del recuerdo de sus padres, de sus hermanos, de su familia? ¿Cuántos no se convirtieron en angelitos voladores de papagayos? Porque no teníamos pues. Ahora, esto le ocurre a casi todos los países del llamado tercer mundo y cuidado sea hasta del primer mundo de los que se llaman los desarrollados. Ahora, con este hospital que tiene hospital cardiológico infantil 142 camas de hospitalización, 33 camas de cuidados intensivos, 4 quirófanas, 2 unidades de hemodinamia, 30 consultorios y 82 habitaciones en residencia hospitalaria. Esto es para cuando esté listo el hotel, ¿no? El hotel que estamos construyendo ahí al lado. Y además, bueno, todo el equipo médico. Hay que decir que a tiempo completo Isabel no es que está aquí en la mañana y se va por la tarde a una clínica, no, y ningún médico ni enfermera ni perfusionista ni ninguno. Es un equipo a tiempo completo. una nueva gerencia. Atención esmeral además de 24 horas al día. Con el hospital, explícanos tú mismo Isabel, explícame tú por favor, te lo ruego, me pido, con el hospital ya hoy instalado como está hoy. ¿En cuánto se incrementa la capacidad de intervenciones? ¿Cómo queda ese promedio del que nos hemos referido al que nos hemos referido ya? Nosotros esperamos en el primer mes resolver 40 casos entre cirugía, 40 casos de cirugía, 40 casos de hemodinámia, es decir, 80 casos en global entre cirugía y hemodinámia en este primer mes. Si hacemos las multiplicaciones que a usted le gusta siempre hacer, tendríamos ya los 1.200 primeros niños solo a este paso en el primer año, pero el paso va a ir creciendo progresivamente a una velocidad rápida. En un año vamos a solucionar ya el remanente de quién sabe cuántos años, de siempre pues, en el primer año, ¿verdad? Es así, pero es aún más dramática la situación, ¿no? En este momento nosotros tenemos en los 8 hospitales que trabajan con el Estado para cirugía cardiovascular y hemodinámia de niños con cardiopatía congénita, tenemos 51 camas de hospitalización y tenemos 31 camas de cuidados intensivos con los operatorios cardiovasculares. El hospital va a abrir en una primera etapa con 40 camas de hospitalización y 10 de cuidados intensivos. Solo en la primera etapa ya vamos a estar prácticamente duplicando el número de camas de hospitalización para estos pacientes. Y en el momento en que lleguemos al 100% de la capacidad pues habremos multiplicado por 3, eso será progresivamente a medida que vayamos aumentando, habremos multiplicado por 3 la capacidad de las camas existentes en este momento. Pero sin irnos tan lejos para hablar de la realidad en este momento, pues 51 existen y 40 van a empezar a funcionar de camas de hospitalización para cardiología infantil y de insinuidad cardiovascular infantil en esta misma semana, Presidente. ¿Y cuando el hospital, ¿en cuánto tiempo el hospital llegará al tope de su capacidad instalada? Nuestra tradición es un crecimiento progresivo dado el alto nivel de complejidad y de especialización del equipo humano que tiene que trabajar dentro de esta institución que requiere un acoplamiento perfecto para garantizar la calidad de la atención. No solo queremos cantidad, sino óptima calidad y por supuesto calidez además en la atención a los pacientes. Que ya se siente en el ambiente. En el primer año, nuestra meta es al final del primer año, o sea para agosto, estar ya en el 50% de nuestra capacidad máxima. Al final del segundo año esperamos estar al 70% de nuestra capacidad máxima y al final del tercer año estaremos en la periodividad del 100%. En ese momento también se estarán graduando nuestros residentes de posgrado que empiezan posgrado en enero más, los que ya tenemos cursando provenientes del Universitario de Caracas y del Mediterráneo. Ok, en resumen, en el primer año que arranca ahora mismo, nosotros vamos a llegar a una cantidad de intervenciones por encima de mil. Duplican las que se realizan actualmente, que se van a seguir realizando, es decir, al final del primer año vamos a realizar aquí el doble de las que se venían haciendo y en los ocho hospitales las que se venían haciendo, es decir, vamos a multiplicar en realidad como estado intervenciones quirúrgicas cirugía y hemodinámica cirugía y hemodinámica bien sea por vía catéter o bien sea por corazón abierto sumando sumando la hemodinámica que es la operación del catéter ¿no? Correcto la hemodinámica la cirugía que ya es abrir ¿no? Abril del cuerpo esas son las dos las dos variantes ¿no? Correcto las dos variantes sumando las dos llegamos a qué cantidad en el primer año a mil doscientos aproximadamente en el primer año mil doscientos el doble de la capacidad instalada hoy aproximadamente el doble y al final dentro de tres años estaremos en qué cantidad de intervenciones o cateterismo cuatro mil ochocientos pacientes aproximadamente sumando ambos correcto divididos aproximadamente dos mil por hemodinámica y dos mil ochocientos por cirugía bueno me estaban informando médicos como Isabel como Felipe que tienen mucha experiencia en esta materia de cardiología infantil y mucho conocimiento además pues estudios ya viajados por el mundo han hecho posgrados conocen el sistema mundial que bueno no hay hospital en el mundo que tenga esta capacidad instalada no lo hay que lo conozcamos no sé si en el Marte pudiera haber en Júpiter en Saturno no sabemos hemos buscado por internet un hospital cardiológico infantil que tenga capacidad instalada para hacer dos mil intervenciones quirúrgicas al año y dos mil sumados a ello dos mil hemodinamias no existe que tengamos noticias en este planeta y con tecnología de la más avanzada de la más avanzada y eso gracias a Dios vamos a darle gracias a Dios gracias a todos ustedes a los que han hecho posible esta maravilla aquí estamos en la sala de preparación quirúrgica vayan explicándonos a ver yo me llevo mi carpeta tú te llevas la tuya porque empezamos el recorrido ya son las 11 y 35 minutos vamos Isabel tú nos vas indicando si presidente en la sala de preparación pre quirúrgica preanestesia preanestesica es que el paciente llega se inicia lo que tiene que ver con la monitorización si es necesario tomar una vía central asegurar algún catéter fijar un arcapaso cualquier otro procedimiento que sea necesario de manera que el momento que pasa al área quirúrgica ya está listo para la intervención estoy viendo el tamaño de las camas esto indica que aquí pueden tener niños de 0 días de nacido de un día de nacido hasta adolescentes de 18 años y de hecho pacientes adultos que tengan cardiopatías congénitas hay muchos pacientes que bueno simplemente no habían tenido la oportunidad de ser operados en su momento y que ya han tenido 18, 20, 22 años y siempre que sea una cardiopatía congénita estos hospitales están en condiciones de resolver tenemos entonces tres camas seis camas tenemos seis camas tenemos tres por allá por este lado sí, son en el área de preparación prequidúrica y preanestesia y además tenemos incubadoras tenemos incubadoras abiertas incubadoras de transporte con remunicación correcto estas son las de Argentina sí, estas son incubadoras abiertas estas incubadoras son parte no Francisco del convenio con Argentina así es estas incubadoras forman parte del convenio que tenemos con Argentina petróleo con incubadoras petróleo con equipamiento médico para los que siguen diciendo que nosotros andamos regalando el petróleo aquí está un ejemplo ¿cuántas de estas tenemos aquí? bueno, seis ¿no? en esta sala en esta sala tenemos cuatro incubadoras abiertas en esta área y una incubadora de transporte luego vamos a ir viendo incubadoras eso es lo que garantiza que si hay que trasladar al paciente aquí se mete el bebé claro y tiene todo ese tratamiento para trasladarlo dentro del hospital sí, por ejemplo para ir desde aquí al área de terapia intensiva o desde aquí al área de hospitalación la temperatura la presión todo se mantiene constante hay una manera de garantizar las mejores condiciones incluso en el corto trayecto de traslado que tengan que hacer desde el quirófano hasta la terapia exigeno todo que es maravilla esto también viene de Argentina también viene de Argentina vamos sigamos además con transferencia tecnológica que no solamente viene sino nos ha permitido ir transfiriendo alguna tecnología negalista como usted por ejemplo ¿qué tecnología se transforma? hay algunas partes que ya se están fabricando a nivel nacional y todo el tema de mantenimiento que ahí tenemos es uno de los gramos que tenemos porque de estos equipos ya estamos negociando todo el tema de mantenimiento para ir formando técnicos locales que nos permitan también independencia pero no solo los equipos que vienen de Argentina bueno con los argentinos estamos trabajando el tema de su grupo de equipos y el resto de los equipos que se compraron donde en Alemania donde más en distintas partes del mundo con el resto de los equipos tomamos la precaución de negociar unas garantías bastante largas a diferencia de esas historias que tenemos que negociamos unas garantías de 5 años que se dañen inmediato en lugar del año que ha sido garantía por 5 años bien bueno mantenimiento preventivo es muy importante esto es aquí lo que está es el equipo el desfilador que permite la cargación eléctrica en el caso de un paro un paro cardiorrespiratorio tiene también su ventilador de transporte tiene todo lo que tiene que ver con los medicamentos las drogas que puedan ser necesarias o el material médico quirúrgico para la atención de cualquier emergencia de ese tipo esto si es el carro es hecho en Venezuela el carro como tal aunque el equipamiento proviene de varios países del mundo estaba viendo por ahí la cifra de mortalidad infantil seguramente ustedes han calculado con todo este equipamiento del hospital y del personal listo para actuar a tiempo cuántas vidas de niños se estima que salvaremos al año nosotros tenemos la mortalidad infantil tiene varios componentes el tercer componente corresponde a las enfermedades congénitas es la tercera causa que genera mortalidad infantil y dentro de las enfermedades congénitas justamente las enfermedades de tipo cardiovascular ocupan la segunda causa el estimado nuestro es que podríamos estar hablando alrededor de mil mil doscientas muertes por año menos en términos de mortalidad infantil y eso nos va a permitir bajar posiblemente 0,25 0,30 puntos eso mil mil vidas que salvaríamos mil vidas de bebés de niños o adolescentes en todo caso mil al año imagínate lo que significa esto bueno estamos hablando de 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 menores de menores de menores porque estamos hablando de intervenciones que haríamos en el momento lo que tú has dicho es solo de menores de un mes solo de menores entonces la cifra se incrementaría si ampliamos el espectro seguramente bueno continuemos estamos haciendo elaboración matemática bueno sigamos pero aquí vamos a donde hemodinamia ahora estamos dejando la sala de preparación quirúrgica y llegan llegamos a la sala de hemodinamia una ¿cuántas salas de hemodinamia hay? tenemos dos salas dos salas de hemodinamia aquí es donde hacen el catéter la operación del catéter explíquenos pues hola ¿qué tal? ¿cómo están muchachos? ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? hola buenos días muy felices ¿cómo están ustedes? hola ¿cómo están muchachos? ¿qué tal? las herneras explíquenos pues a ver buenos días ¿cómo te llaman? Robert Domínguez Robert Domínguez ¿tú eres médico? no yo soy técnico de laboratorio técnico de laboratorio ¿de dónde eres tú de la agricultura de la agricultura de la agricultura de la agricultura eres lo que llaman un gocho negro exactamente estamos diciendo eso de temprano técnico de la terminal que son los que están preparados para el funcionamiento de estos equipos en esta zona está el técnico o el médico ¿ustedes son los médicos? ¿tú cómo te llamas? yo me llamo Juan Carlos Ramir Ramiro Nueva cubano ¿cubano de dónde? ¿de parte de Cuba? de Camagüey ¿y tú? Isaac Tuecki Isaac Tuecki ¿para qué? de Mirandino Mirandino de la ciudad ¿y tú estabas en el clínico? en el fundacardín en el hospital militar ah, tú estabas en el hospital militar de Tuecki ahí tenemos médicos que estaban en el fundacardín otros en el clínico universitario ¿y las muchachas de dónde vienen? ¿dónde estaban ustedes trabajando antes? yo me llamo Marocasa Hernández soy el primer me llamo de San Luis y trabajaba en el hospital Vargas en el hospital Vargas ¿y tú? tu señor soy de Mirandino en la ciudad de San Cristóbal el estado de Táchira y venimos como parte de la comisión del servicio del hospital universitario de Caracas ¿del hospital universitario? ¿tú eres de los Andes? sí ¿de Táchira ¿y tú de dónde? de Caracas Caraqueña bueno caraqueña táchirense táchirense canagüey okumare okumare el tú bueno explíquenos pues sí, señor presidente contamos que un equipo un ágebraco biplano denominado así porque tiene dos tubos de rayos X uno frontal que es este que estoy moviendo ahora y otro lateral ok cada uno de ellos tiene un detector digital que es este que estoy moviendo ahora por esta característica biplano y detector digital lo hace único en Latinoamérica tiene capacidad de tener bueno movimientos de todo este tipo ok lateral y frontal y lo que permite esto la ventaja principal que nos da es que va a disminuir el uso de contraste en los niños ok porque es posible que con una sola inyección uno pueda realizar dos planos al mismo tiempo lo que el corazón al niño lo acuestan allí verdad aquí esto es una manta técnica tú eres el que acuesta el niño tú tienes hijos ya tengo un niño de tres años de tres años y tú no hay nada como los niños verdad imagínate lo que es salvarle la vida a un niño con el poder de Dios tú lo acuestas aquí y entonces tú comienzas a mover la carácter ellos hacen la preparación quirúrgica al paciente y los médicos se eviten y entonces los médicos me van solicitando que imágenes quieren yo le voy dando las proyecciones que ellos necesitan de acuerdo a la patología que tenga el niño y bueno y es un trabajo que ustedes van viendo allá en las pantallas este es el caso de la persistencia del conducto arterioso aquí me estuve estudiando fíjate la aorta y la arteria pulmonar conducto está abierto durante la época la etapa fetal cuando el niño respira tú me dijiste que se debe cerrar todo a veces queda abierto entonces ahí se trata de llegar hasta allí y colocar que allí para taparla a ver hicimos aquí la inyección la edificamos posteriormente a través de esta manguerita tranquilamos el ductus y este es un tapón que se le va a colocar esa es la manguerita que ustedes introducen por la arteria aquí por la arena y aquí se ve el dispositivo que es maravilla sí, por favor y aquí se ve el dispositivo que es un tapón ya tapando el hueco aquí hacemos la inyección ya no hay paso de contraste y ustedes como mueven ustedes la manguerita es una guía que se va pasando a través tú la vas moviendo a pulso a pulso y yo lo traigo a pulso y se fija y cuando ya ve el tipo que está bien colocado se retira y se suelta y eso queda fijo ahí para toda la vida ahí está ese es el tapón vamos a dar un aplauso después y esa niña ahora va a estar aquí de postoperatorio ¿cuántos días? mañana se puede ir para acá y ya no ya eso allí cerró cerró ya no tiene ya la niña sana cuando el corazón siga creciendo eso se va adaptando sí, porque eso tiene un seguido especial donde la sangre penetra y va reutilizando después se forma como un tapón se va extendiendo pues como echando raíces como no, no se forma como un tapón como un tapón correcto un tapón la línea sigue en seguimiento de este hospital no la resolución ella está retirándola ella está retirándola como una película es importante decir que en todos los kilófanos hay una cámara que permite mirar mirar en vivo la operación ¿no? y grabar como ustedes lo han hecho ahí bueno bueno ¿qué? vamos a seguir pues ¿a dónde seguimos? ¿algún otro comentario? hemodinamia que Dios los acompañe y que todo niño que entre aquí salga como la niña ¿cómo se llama la niña de Maracan? Luis Ángelio que salga como Luis Ángelio viva y feliz para siempre doctor felicitaciones muchas gracias compañeros gracias muchachos muchas gracias Dios los bendiga a todos gracias hermano a la sala 2 de hemodinamia pero es una sala similar similar ¿qué diferencias hay entre la sala 1 y 2? ¿cómo están muchachos? ¿qué tal? ¿y tú de dónde eres? de Caracas caraqueño ¿cómo te llamas? Omar Valderrama Omar Valderrama ¿y ustedes muchachos cómo se llaman? yo nací en Perú elba bueno pero ese pero está de más Perú es la patria la patria grande ¿en Lima naciste? no nací en la parte celbática ¿dónde? ¿cómo se llama por ahí? Amazonas ¿en Iquitos por ahí? no en Mendoza ¿tú eres amazonense? gracias ¿y tú dónde naciste? de aquí de Caracas caraqueña ¿de? de aquí de Caracas ¿cómo te llamas? Yeniré Urreta ¿yeniré? bueno ¿qué tal? ¿ustedes son enfermeras? sí ¿pero especializadas? ¿tú también enfermero? ¿técnico? ¿tú eres el técnico? ¿cardio pulmonario? ¿cardio pulmonario? ¿ustedes enfermeras especializadas en hemodinámica ¿dónde tú estudiaste? en la crotoga ¿te graduaste hace cuánto? hace cuatro años ¿cuatro años y tú? de colegio universitario de enfermería en la universidad que bien que bien ¿y tú graduado dónde? en la universidad central en la UU UCB ¿y cuál es la diferencia de esta sala con aquella? a ver este este también posee una tecnología de protección plana es un equipo monoplano que posee un solo tubo lo que nos permite usar mayor de un número de equipos accesorios como ECO en algún procedimiento terapeuta a diferencia de aquel como posee un solo tubo nos lleva mayor número de proyecciones para hacer un diagnóstico pero el tamaño también nos facilita y el destino de este equipo es para hacer la parte electrofisiológica o la parte de actividad eléctrica al corazón esos son los estudios que en gran medida se van a hacer en esta parte pero igual que allá en la sala 1 aquí también se hace la hemodinamia también se hace con el tubito igual eso lo hacen los médicos ¿no ustedes? el médico personal de apoyo de apoyo claro es un equipo es un equipo lo hacen todos en verdad lo hacen todos lo hacen todos bueno aquí tenemos nuestra mesa que es nuestra parte de la enfermería básicamente todo de manera estéril los catéteres inyectadoras, cacharras la vestimenta quirúrgica del paciente nosotros asistimos directamente al paciente pues a la hora de vestirlo y darle los materiales al médico de acuerdo al tiempo que se va introduciendo los catéteres que Dios bendiga esas manos de ustedes que van a atender aquí tantos niños tantas niñas la tuya también por supuesto hermano y las de los médicos y todo para que todos los niños que vengan aquí salgan bien y a vivir felices larga vida que así sea gracias gracias que Dios los bendiga muchachos muchas gracias muchas gracias vamos ahora a pasar al quirófano a uno de los cuantos quirófanos son uno de los cuatro quirófanos hasta luego uno de los cuatro quirófanos que pasa cuando esta sangre que viene de todo el cuerpo se entra a la sangre que viene de los pulmones si lo que ocurre en un primer momento es que la del lado izquierdo que tiene mayor presión pasa hacia el lado derecho entonces las cavidades del lado derecho están manejando un volumen de sangre mucho mayor del que deberían manejar porque tienen que bombear la que les regresó del cuerpo más la que viene anormalmente proveniente de la otra mitad del corazón y entonces pudiera ir eso sobrecarga el trabajo de las cavidades derechas y sobrecarga el volumen de sangre que circula por los pulmones y va dañando a medida que pasa todo el sistema los vasos arteriales de los pulmones y lo que es el corazón del lado derecho se puede ir engrandeciendo seguramente el corazón se va dilatando los vasos pulmonares van aumentando la resistencia vascular y a medida que eso ocurre aumentan las presiones en el lado derecho y eso puede causar la muerte eso puede causar la muerte en un mediano plazo en un mediano o en un largo plazo dependiendo de la magnitud del flujo de sangre anormal que existe en cada caso es una buena profesora la doctora Isabel ¿cómo están ustedes? ¿qué tal? este es el quirófano 1 ¿sí? pasen compañeros ¿cómo están ustedes? ¿tú eres? Igor Doniz Igor cirujano cardiovascular infantil ¿qué tal? ¿todo bien? sí, sí ¿caraqueño? caraqueño ¿caraqueño graduado ¿dónde? ¿en la UCB? en la universidad central ¿tú estabas en el clínico? yo era cirujano allá de cardiopatías congénitas y desde hace 3 años era el responsable del programa de cardiopatías congénitas allá ya ¿y ahora estás? formó parte transferido para acá a tiempo completo ¿no? a tiempo completo suerte coordinación del área ¿y tú? médico también sí, cirujano cardiovascular mi nombre es Alfredo Naranjo ah, tú eres Naranjo de La Habana ¿eres tú? yo soy del cardiocentro William Soler de La Habana ¿cómo se llama el cardiocentro de ustedes allá? Soler William Soler ¿quién fue William Soler? bueno, William Soler es un mártir de la historia de la revolución ¿mártir de la revolución? ¿fue médico? no, fue un joven joven que participó en la lucha revolucionaria y murió muy joven pero murió antes del triunfo de la revolución murió en bueno, haciendo la revolución haciendo la revolución eh, tengo entendido que el doctor Felipe es de los fundadores del centro el doctor Felipe es fundador de muchas cosas de muchas cosas y además del centro y maestro de ustedes maestro también bueno, un gusto saludarte ¿y tú? un gusto a usted un gusto saludarlo, presidente yo soy el doctor Alfredo Sánchez Sánchez ¿de dónde eres tú, Sánchez? de Maracaibo ¿Maracaibo? sí Maracaibo cirujano cardiovascular infantil ¿graduado dónde? graduado como cirujano cardiovascular en Maracaibo y posteriormente realicé estudios en dos universidades europeas para obtener los diplomas como cirujano cardiovascular infantil ¿estuviste dónde? en España estuve dos años en Bruselas en Bélica en la Universidad Católica de Lujan en Bélica y un año en la Universidad René Descartes de París, Francia en París sí ¿te graduaste en qué año? eh, como cirujano como médico me gradué en el 95 entonces son unos muchachos todos tú te graduaste ¿en qué año, Igor? 92 unos muchachos cuando yo estaba preso tú te estabas graduando estabas con la toga y el birrete y yo estaba encanado por allá cuando cuando en el 92 yo me enteré como dos días porque yo era médico rural en Platanal en el Alto Orinoco ah, ya no hay dos días que hubo un alboroto en Caracas bueno, y ustedes muchachos tú eres que militar, maestra maestre maestre técnico de la Armada maestra y maestra sí, señor de la Armada sí, señor ¿de dónde eres tú? de Punto Fijo Punto Fijo de Estado Falcón ¿y tú estabas dónde? ¿en el Hospital Militar? estaba en el Hospital Militar ahora me encuentro acá de Comisión de Servicios y bueno, tengo 15 años de servicio 10 años como esta experiencia ¿estabas en Fundacardín? sí, señor de ahí procedo ¿cuántos vinieron de Fundacardín para acá? tres tres a través de su experiencia y a unirnos todos militares, civiles médicos enfermeras tú eres licenciada en enfermería te felicito pues gracias ¿cuántos hijos tienes? uno solo uno, varón ¿qué edad tienes? cuatro años cuatro años que Dios lo bendiga ¿y tú? buenos días ¿cómo andan? buenos días ¿y tú? mi nombre es Cati Galinde soy licenciada en enfermería con 18 años de experiencia en área de cirugía caliovascula no pareciera porque te ves muy muchacha bueno, porque yo empecé en mi jovencita ¿y tú de dónde eres? yo soy del Tokuyo a Estado Lago Tokuyana baila el golpe Tokuyano no, bueno y es la cosa esa que llaman todo el tiempo he vivido aquí en Caracas ¿no has vuelto al Tokuyo? todos los años voy al Tokuyo a tomar buen café que hay buen café en el Tokuyo ¿y tú de dónde eres? ¿cómo está mi comandante? de Santa Teresa del Tuy de los valles del Tuy ¿tú eres? ¿el nombre tuyo? Cañongo Lisette Cañongo Lisette Lisette Cañongo sí la mamá del bebecito ¿de cuál bebecito? del que le... del neuroblastoma el de la foto ah, el de la foto ¿te acuerdas? de la de la chicharrón que te iba a traer hoy pero se me escapó la cochina ¿y qué pasó? ¿y qué pasó? no pude traértela es que no te conozco con el gorro por el gorro sí, no pude traértela porque de verdad nos mataron allá al cochino y nos traje tus añiquitos no importa pero estamos pendientes para eso yo estoy ahorita asignada acá en la parte del material médico quirúrgico me cargo de equipar y llevar el control perceptivo que tengan mucho éxito sé que lo van a tener que lo vamos a tener todos ¿y tú? ¿de dónde eres? mi nombre es Manuel Moreno Rodríguez licenciado en enfermería especialista en perfusión del cardiocentro William Soler el centro que hay de William Soler en La Habana ¿tú eres de La Habana? ¿tú naciste en La Habana? yo no yo nací en Villa Clara Villa Clara un poquito el centro norte del país Saúl a la Grande Villa Clara que gusto y tenerlos por aquí muchas gracias y que agradecimiento se nos anide en el alma muchas gracias ¿tu nombre lo dijiste? Manuel Moreno Rodríguez Manuel Moreno ¿y tú? mi nombre es Karen Perú tú eres nacida en Barranquilla sí, en Barranquilla es que los ojos esos que me quedaron grabados esos ojos barranquilleros en Barranquilla ¿en Barranquilla nos están viendo? claro, los presidentes lo ven en todo eso este beso para Colombia y para Venezuela y para ti y para todos bueno este es el quirófano número uno entonces ¿verdad? explíquenos de aquí a ver, Igor Igor, explícanos acá bueno, este quirófano puede estar ahorita con toda la tecnología de última generación en relación al equipamiento y no solo de la mesa quirúrgica sino que la máquina de anestesia también es de última generación ¿dónde fabrican esos equipos? esto es alemán la máquina de anestesia es alemán ¿y la mesa? la mesa quirúrgica es polaca y tiene la ventaja de que es de tope desmontable lo que permite que cuando el niño después de la cirugía sale muy inestable la mesa puede se le puede separar la parte superior y trasladarse en la misma mesa a la unidad de cuidado intensivo como le dije la máquina de anestesia es alemana además contamos como usted lo comentó anteriormente los quirófanos están dotados no con un sistema de cámara sino con dos otro sistema de cámara está localizado arriba ¿la cámara es esta que está aquí? no, acá en el centro ah, allá ¿y la otra? y la otra es esta casa esas cámaras permiten filmar o grabar mejor dicho la cirugía y en vista de que una de las de las misiones pues de este hospital es la docencia a través de la red de fibra óptica que tiene el hospital las cirugías pueden ser vistas en cualquier punto del hospital uno de ellos por ejemplo va a ser en el auditorio de tal manera que yo puedo estar acá operando un niño y un grupo de médicos o inclusive pueden hacerse videoconferencias en otros países que maravilla que maravilla esto es inimaginable aquí estoy leyendo el quirófano 1 el guacho que me dieron dice aquí los quirófanos del hospital están dotados con tecnología de punta que permite la resolución de cualquier tipo de patología independientemente de su complejidad el área quirúrgica general cuenta de 4 quirófanos una sala de preparación de pacientes un depósito para farmacia un depósito para material médico quirúrgico y una oficina de coordinación sala de estar y vestuario ahora mira Igor una cosa los técnicos en perfusión extracorpórea son ustedes Karen y Manuel ¿por qué no nos explican que estuvimos preguntando y muy interesados el papel que ustedes cumplen dentro del equipo es mantener bueno mantener en el caso de las operaciones abiertas ¿no? de corazón abierto si porque como bien usted lo dice mantener a través de la máquina la función del corazón y el pulmón y el pulmón explícanos a ver ¿cuál es la máquina? y ¿qué es lo que ustedes hacen? es nuestra máquina de circulación de acorpórea vamos ven ven es una máquina compuesta en este caso de 4 módulos de bomba de rodillo que son las que nos van a impulsar la sangre trabajamos también con un equipo desechable que se utiliza en cada paciente un solo uso que es donde va a llegar la sangre venosa del paciente no oxigenada va a pasar a través de esta bomba de rodillos nos las va a impulsar a la cámara donde se oxigena que es esta que es como el pulmón que en este caso será el pulmón el pulmón del paciente una vez oxigenada se calienta y se devuelve al niño a través de la obra corazón y pulmón corazón y pulmón eso es lo que llaman corazón artificial sí algo así ¿no? sí ahora ¿cuánto en promedio Igor dura una operación? bueno dependiendo de su complejidad las cirugías pueden ser muy cortas muy largas una hora cinco el promedio el promedio es que en circulación extracorpórea es decir conectado el niño a la máquina de circulación extracorpórea esté alrededor de los 50 minutos en promedio hay cirugías como le digo muy sencillas que se hacen en 20 minutos utilizando la máquina pero suponte tú una operación complicada que sea de varias horas no hay ningún problema con que esté funcionando el cuerpo con tres horas con la máquina no de hecho además de los módulos de rodillo este módulo que está acá presidente es un módulo donde es una biobomba que precisamente en los casos en donde se prevea que la cirugía por su complejidad va a durar más de dos horas tres horas de circulación extracorpórea se utiliza este dispositivo que hace que los elementos formen de la sangre sufran menos traumatismo durante ese tiempo solo en ese caso se activa aquel equipo la biobomba la biobomba tenemos aquí por supuesto el hospital tiene además de la energía que viene digamos así de la calle tiene su propia su propio sistema eléctrico ¿no? porque aquí no puede irse la luz como se dice específicamente la bomba de circulación extracorpórea tiene cinco niveles de protección primero tiene un UPS la propia bomba que da una autonomía es una unidad que mantiene activa con corriente es como un sistema de baterías que se activa instantáneamente luego toda el área quirúrgica tiene para varias horas seguramente tiene aproximadamente para 38 minutos si no me equivoco los perfusionistas no pueden decir el número exacto la bomba tiene para 38 minutos luego luego tenemos el sistema de UPS de las áreas críticas que incluye cuidados intensivos y el propio quirófano ya un sistema mayor que activa o que mantiene corriente instantáneamente en el caso de cualquier falla eléctrica en todos los tomacorrientes del área quirúrgica y del área de terapia intensiva manteniendo el funcionamiento normal eso también es porque una hora dos horas eso está en 30 minutos 30 minutos luego tenemos dos plantas eléctricas dos plantas ya de todo el hospital dos plantas eléctricas que cubren la emergencia hospitalaria una ubicada en el lado oeste otra en el lado oeste esas plantas se activan en los primeros 12 segundos es decir todo este tiempo que hemos dado de los UPS es un tiempo en realidad adicional y extraordinario porque a los 12 segundos ya entran en actividad las dos plantas que se activan automáticamente y suministran la energía eléctrica en las zonas críticas son cuatro y el otro luego tenemos el sistema de transferencia de dos líneas de electricidad de Caracas o sea la cometida eléctrica del hospital viene dada por dos líneas independientes que tienen también una transferencia automática en el caso de que una de las líneas hay la otra en el caso de que una de las líneas falle automáticamente entra la otra en funcionamiento muy buena explicación son ustedes todos buenos maestros aquí se va chequeando las señales de los signos vitales ¿no? la presión y en esta computadora ¿qué? esta computadora registra todos los eventos que suceden mientras el paciente está conectado a circulación extracorpórea los balances de presiones las saturaciones de oxígeno ¿este software de dónde viene? viene con el mismo equipo ya viene con el equipo fabricación me dijeron ¿de dónde? alemana e italiana alemana e italiana la tecnología ayer estábamos hablando de eso tecnología fundamental para el desarrollo para la vida bueno quirófano uno ¿no? 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 todos ustedes son tremendos maestros de 100 puntos explicando las cosas bueno todo médico tiene que ser un maestro y enfermero también ¿qué nos dices tú hermano? Manuel tú que vienes de allá ¿cuántos años tienes tú trabajando ya en el hospital de la Habana en el hospital Soler? sí William Soler William Soler llevo nueve años trabajando ya como perfusionista ¿y quién quedó por ti allá? quedaron dos colegas más o sea un doctor perfusión y una licenciada yo recuerdo yo recuerdo mira que uno de los problemas que me explicaba Isabel Francisco y otros asesores del equipo como Felipe acércate Felipe por favor hermano era aquí en Venezuela la falta de perfusionista que no tenemos todavía suficiente y estamos en un proceso de formación por eso que agradecidos estamos de tu presencia y de ustedes muchachas ¿no? ahora tenemos que capacitar perfusionista ¿eh? y aquí esta es una escuela es una escuela ya está estamos en capacitación ¿no? o sea enfermeras que no tienen la especialidad en cuanto o enfermeros en cuanto tiempo se hacen perfusionistas el programa es para un año un año de estudio un año de estudio está constituido por técnicos carapulmonares y por licenciados en enfermería especialistas en áreas de cuidado crítico o en quirófano y aquí además estudian la teoría y la práctica y la práctica Manuel ¿qué nos dice hermano? así es presidente como decía la colega Karen en estos momentos tenemos 10 alumnos que ya empezaron su formación y yo pienso que se augura un buen futuro porque primero tienen la tecnología en sus manos y tienen el material humano también con la colega Tonia Talazo una profesionista de muchos años de experiencia en formación de profesionistas a cambio de su vida yo pienso que se augura un buen futuro y adelante bueno muchas gracias voy a pedir a Dios que los acompañe siempre y que todo niño que venga aquí toda niña salga elevando papagayos y viviendo largos años Igor muchas gracias gracias muchachas que Dios me los bendiga pues saludos gracias hermanos patrio muerte venceremos gracias mi vida saludos a estos muchachos me debe esto ya los chicharrones seguimos ahora bueno hasta luego hermanos muchas gracias doctor gracias saludos a todos los compañeros de la fuerza armada y gracias a todos gracias hermano naranjo naranjo muchas gracias bien de aquí de aquí claro después de la intervención pasan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos de cuidados intensivos vamos hasta allá entonces hasta la victoria siempre siempre hacia la vida gracias muchachos aquí salimos a los pasillos ya no Francisco explícanos este es un pasillo bastante largo que además nos da una dimensión una idea de la dimensión tan grande del hospital y es justamente parte de la ruta que van a recorrer que van a recorrer los pacientes cuando van de alguna intervención o de alguna intervención quirúrgica o de hemodinamia a la sala de terapia ajá y ustedes que hacen aquí este es el puesto de enfermera coordinación de enfermería y tú como te llamas yo soy la licenciada Marbelis Marbelis ¿de dónde eres tú Marbelis? de Cariper Guacharo Cariper Guacharo eres tú tierra de naranjas dulces y mujeres lindas y le tengo unas palabras en el departamento de enfermería de la Universidad de Cardiológica Infantil te oigo pues quien lo preside los heridos es la licenciada Esperanza Chaparro quien ha hecho una muy buena gestión con su apoyo no digamos tanto humano como físico y moral de verdad que cuenta esta hospital Esperanza se llama ella y ahí donde está Esperanza más adelante la vamos a ver ella es la coordinadora de enfermería general del hospital de enfermería general y en nombre de todos mis compañeros enfermeros le queremos dar una cordial bienvenida a este hospital que es una de las mejores cobras de su proyecto de gobierno y que ha sido la solución de la respuesta tanto familias necesitadas gracias lo queremos y el hospital cuenta con un gran apoyo de salud para solventar todas esas necesidades yo no trabajo aquí fijo pero trabajaré para el hospital toda mi vida estaré pendiente estoy aquí no estaré pendiente de cosas que hagan falta de apoyarlos de solucionar cosas porque estamos comenzando esta gran batalla por la vida déjeme darle un abrazo en nombre de todos los pueblos de Venezuela latinoamericanos y sobre todo Caribe gracias y un abrazo a Caribe te están viendo ¿y tú de dónde eres? yo soy Eysenifer licenciada en enfermería yo soy natural de Cabocasia Antioquia Colombia de Antioquia esa tierra si es bonita Antioquia y de verdad me siento muy orgullosa y honrada de estar aquí a esta obra que él echa con corazón para trabajar con corazón y para hacer muchos corazones felices por la vida gracias y tú te graduaste ¿dónde? yo me gradué técnico en la Cruz Roja y de licenciada en la Cruz Roja te viniste niña para acá sí pero estás en la patria tú sabes que está en la Gran Colombia no y aparte me siento muy orgullosa porque fui seleccionada por el Ministerio de Salud en Comisión de Servicio bueno recuerdo Presidente que aquí se cumple uno de los sueños más grandes de nuestro libertador que lleva la mayor suma de felicidad a todos los pueblos latinoamericanos que Dios me lo bendiga y me lo sube y me lo proteja gracias muchachas saludos a todas las enfermeras con gusto y a Esperanza la veremos más tarde este es otro pasillo estaba recordando el área el área el hospital ocupa un área el área de construcción creo casi 5 hectáreas una hectárea son 10.000 metros cuadrados varios niveles varios niveles que tal muchachos como están el edificio con unas 2 hectáreas 2 hectáreas tiene el edificio 18.000 metros cuadrados pasillos grandes es una arquitectura como dicen una arquitectura amplia moderna generosa muy humana bien ventilado bien iluminado bueno Francisco fíjate siguiendo todos los parámetros nuevos en términos de calidad francisco yo estaba estaba ahora pensando algún día no muy lejano todos todos absolutamente todos pero sin excepción todos los hospitales de Venezuela los viejos los que estamos arreglando los que habrá que construir nuevos hospitales generales especializados deberán ser de este nivel de calidad de este nivel de calidad barrio adentro 3 y barrio adentro 4 tenemos que hablar de barrio adentro 4 porque hay especialidades que requieren hospitales no solo cardiología infantil hay otra de alguna forma hoy abrimos barrio adentro 4 con este con esto estamos iniciando barrio adentro 4 hola muchachas que tal como están ustedes eso vamos a abrir esta área aquí este es el área de unidades de cuidados intensivos que tiene 3 partes uno para los pediátricos y adolescentes aislamiento y nienatal ajá ya vamos a verlo oye es grande esto aquí y tú como te llamas Yadira Brea Yadira de donde eres tú de aquí de Caracas Brea 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 como el petróleo exactamente encendida siempre si señor Yadira caraqueña y tú de donde eres hola tú te llamas como de Oreda Milano licenciada en enfermería de donde eres tú de acá de Caracas caraqueña también y tú Yulivera Costa licenciada en enfermería caraqueña también del hospital de Anzimo Bolívar de Ocomare tú naciste en Ocomare bueno mi saludo y tú gracias de donde eres tú Adriana Galindo la soy de Caracas y soy de San Antonio de los Santos caraqueña vives en San Antonio y enfermera licenciada graduada licenciada en enfermería hace cuánto te graduaste hace dos años ¿dónde? Universidad Central de Venezuela UCB y tú te graduaste ¿dónde? Rómulo Gallego ¿en San Juan de los Morros? no en un núcleo de aulas móvil aquí en el liceo Luis Resetina venía a morar ah tiene un núcleo móvil ¿sí? ¿y tú te graduaste de dónde? Rómulo Gallego también Rómulo Gallego en la misma promoción ¿son ustedes? ¿compañera? ¿no? ¿y tú te graduaste de dónde? de médico de médico en la Universidad Central de Venezuela ¿de médico hace cuántos años? en el 86 1986 20 años cumpliste este año de graduada sí ahora en agosto seguramente y de intensivista 10 felicidades gracias explíqueme pues a ver Adriana fue una vez que participó en el intercambio con Brasil ¿no? Adriana justamente estuvo la oportunidad de estar dos meses en esas pasantías que hicimos preparándonos ¿estuviste en Brasil? ¿en qué parte? en Sao Paulo, Brasil en el hospital INCOR que es el Instituto de Corazón de Brasil ¿como parte de la capacitación? ¿como parte de la capacitación? para este acto para esta inauguración yo fui un llamado en cuidados cardiológicos pediátricos a través del Ministerio de Salud posterior a la realización de ese diplomado fuimos becados 10 personas para ir un grupo a Brasil y otro grupo a Colombia yo fui una 10 y 10 5 y 5 a comenzar ¿todos están aquí? ¿todos están aquí? regresaron sin novedad y están todos aquí primera estación nivel quirúrgico ya esto lo pasamos hace rato mira, primera estación diagnóstico prenatal la pregunta que te hice recién ha sido porque tiene varios días déjame ver por aquí quirófano 1 dotación de los quirófanos ya lo pasamos quirófano quirófano la lámpara el casco no lo vimos el casco se lo coloca el médico para ver estructuras intracardíacas eso no se usa siempre sino cuando hace falta electrovisturí bomba eso sí lo vimos intercambiador ajá cuarta estación aquí estamos neonatal pediátrico y aislamiento la UCI y Atilio Galindo ¿dónde está? está en la unidad de Añadelo evaluación vamos pues explíquenos ¿quién nos va a explicar tú? llévenos pues ¿por dónde nos vamos? bueno esta es una unidad de cuidados intensivos cardiovasculares pediátricos de adolescentes tenemos pacientes provenientes del área quirúrgica quirófano y pacientes provenientes del área de hemodinámica después de procedimientos hemodinámicos aquí evaluamos las constancias vitales estamos pendientes de todo lo que son el electro la respiración la saturación del paciente su temperatura si hay sangramientos o no cuando vienen del área quirúrgica ¿cuántas camas tienes aquí? 20 20 camas esta es la parte neonatal no pediátrico y adolescente y adolescente 20 camas solo en pediátrico y adolescente y en neonatal ¿cuántas camas hay? 7 7 ¿y aislamiento? 7 7 más 27 34 camas 33 perdón se llega ya ah 33 intensivos ahora aquí viene el operado aquí puede pasar ¿cuántos días? depende del tipo de intervención pero más o menos 5 10 no, no, no si son operaciones sencillas tipo C, A, C, B tú, tú pueden pasar 24 a 48 horas dependiendo si vienen intubados o no si vienen intubados se conecta el ventilador mecánico cuando son faló canales A, B persistencia del tronco arterioso todas esas que son un poquito más elaboradas ya son varios días ya pueden ser varios días pueden ser 3, 4 días en ventilación mecánica y después como ¿y la mamá o el acompañante dónde, dónde? no, en área de UCI aquí están todos solo viene la mamá y el papá en el momento en que nosotros permitamos la entrada una hora de visita determinada sí, y en que no estemos haciendo procedimientos y ellos se suponen siempre sobre el paciente trabajando constantemente se supone que la madre, el padre el acompañante va a estar alojado en el hotel aquí al lado, ¿verdad? en la área de hospitalización o sea, el paciente que está en cuidados intensivos tiene una cama de hospitalización ah, donde estuvimos allá donde estuvimos allá ¿verdad? exacto donde estaban las dos niñas sí allá vimos a la mamá que tiene su cama tiene su closet todo exacto bueno, perfecto y ellos vienen en la hora en que nosotros lo permitamos y les informamos sobre el estado de su paciente este equipamiento es tecnología de dónde? ¿de qué país? diversos lugares sí la cama por ejemplo es inglesa el ventilador mecánico es alemán es alemán tenemos las francesas las francesas correcto las vacinas cubanas las incubadoras las vacinas son cubanas las vacinas del convenio argentino del convenio argentino ahora, fíjate qué esfuerzo qué esfuerzo hicieron ustedes para para articular ¿no? distintas tecnologías y me imagino que esta es una fórmula óptima sí óptima de combinación de equipos claro, lo mejor lo mejor es lo mejor sí, lo mejor es lo mejor de la tecnología lo mejor de lo mejor del mundo sí al nivel óptimo en el mundo sí, telemetría ¿cómo? tenemos los sistemas de telemetría ¿cómo es eso? explícanos Adriana visualizar el paciente o sea, tenemos sistemas de computadoras en donde tenemos un paciente en la última cama de allá podemos monitorizarlo directamente de aquí sin tener que trasladarnos ver cómo están las variables de pulso tal, temperatura se accionan los sistemas de alarma y nos indica que está ocurriendo algo con ese paciente es decir, el software activa una alarma cuando, por ejemplo el pulso sube mucho hay una alarma correcto qué maravilla por encima de los valores que nosotros le hemos preestablecido porque en pediatría están ya preestablecidos de acuerdo a la edad y el sexo del paciente la pediatría se maneja claro en las tablas específicas portables sí señor la edad, el sexo el tipo de operación bueno, vamos a seguir hacia allá una persona que pase aquí dos días tres días qué tipo cuidado qué tipo de alimentación recibe depende del caso depende del caso si un paciente que está entubado y va a ser por pocos días le damos hidratación endovenosa y a los dos días después de extubarlo a las seis horas ya se le empieza a probar tolerancia oral si es un paciente que va a estar muchos días porque su patología o porque se ha complicado le ponemos nutrición parenteral aquí la preparan ¿cómo es la parenteral? donde se le ponen lípidos, carbohidratos proteínas por la avena en la avena en la avena aquí nunca un paciente ingerirá alimentos sí, sí si es una patología sencilla y sus condiciones lo permiten le damos alimentos y ahora el que nos trae la parte de nutrición también y dime ahora tú que sabes todo ¿cómo pasamos para allá? ¿por dónde nos metemos? no, eso es otra parte de allá eso ya que es neonatal ah, es terapia intensiva neonatal vamos a verla desde aquí claro estas son las incubadoras argentinas esas son las incubadoras del convenio argentino cerrará una, dos ¿cuántas incubadoras tenemos ahí? siete esas son como acá incubadoras y cervopunas ah, estas son en este caso esta es la cama esa es la cama pues sí equivalente a la cama ahí están aislados porque el neonato entre cero y un mes requiere un aislamiento especial porque son muy fáciles de infectar muy sensibles exacto entonces ahí uno controla la temperatura con un pollito chiquito la humedad la humedad el oxígeno todo allí dentro de su incubador no existe presidente en el país ninguna terapia con esta característica en Venezuela no teníamos este tipo de incubadora cerrada sí teníamos lo que no teníamos es tenemos un déficit muy importante no solamente en cantidad sino en calidad y haber adoptado una única tecnología nos da mucha facilidad en términos de sustentabilidad que fue uno de los criterios que empleamos tenemos que ir buscando la tecnología para en un futuro no muy lejano comenzar a fabricar aquí algunos equipos es lo que estamos iniciamos con algunas piezas con ellos cubanos empresas mixtas de fabricación en Cuba hacen muchas cosas hacen de este tipo de incubador Cuba tiene un acuerdo con esta misma compañía argentina y es parte de lo que estamos negociando podemos hacer un acuerdo a tres y no solo pensando en Cuba y Venezuela sino en otros países de América Latina del Caribe que no tienen tecnología y cuantos niños no se mueren por falta de una cosita de una incubadora estos son los equipos que tenemos en la sala esto lo colocamos solamente en términos de demostración son los que estarían en la sala neonatal equipos como este incubadoras abiertas o zapadas que son siete me dijeron ahora vamos a donde bueno vamos pues esta es en la sala de cuidados intensivos de aislamiento ¿por qué aislamiento? se denomina aislamiento porque en particular esta área con respecto a la otra es que los pacientes que ingresan acá son procedentes del área de emergencia o hospitalización no a diferencia del área que acaba de visitar que son de quirófano exactamente acá tiene que ingresar ese tipo de pacientes ¿verdad? puesto que regularmente los que ingresan por emergencia o hospitalización tienen pueden haber desarrollado un cuadro infeccioso ¿verdad? tienen alguna infección este adicionada a su patología cardíaca y por tal motivo deben recibir un tratamiento con antibióticos y esto muchísimo más específico acá y por el cual deben mantenerse aislados ¿es posible que que vengan aquí antes de ir por el quirófano? probable que su ingreso se haga inicialmente en esta unidad para compensar la condición clínica del paciente hasta colocarlo en condiciones óptimas para que pueda ir a quirófano y socorro el tipo de equipo es similar para hacer el mismo tipo de monitoreo la misma ventilación mecánica en el caso de que el paciente así lo requiere y cerrado para evitar la contaminación cruzada entre un paciente y otro ¿qué tipo de contaminación puede presentarse? hablo de contaminación cuando el paciente viene con un proceso infeccioso previo puede ser una neumonía puede ser una endocarditis que muchas veces lo presentan porque son pacientes que por su patología de base su cardiopatía congénita presentan una predisposición para sufrir infecciones en estructuras específicas una infección relacionada con el corazón exactamente eso se llama endocarditis o asociada a cualquier otro sistema que como niño pudiera perfectamente padecerla como una neumonía esos entran acá para evitar la contaminación de otro tipo de pacientes que no presentan ese tipo de complicaciones inicialmente ¿cuántas salas de estas especiales hay en Venezuela? de estas especiales no hay otra similares a estas con esta característica de aislamiento no tenemos bueno estas cosas también son hechas en Venezuela solo la cuna solo la cuna pero hay que comenzar por las rueditas implementando así como los tractores que estamos haciendo las baterías los cauchos pero habrá que hacer el motor igual algún día tendremos que hacer no todo tampoco porque no aspiramos nosotros a hacer todo pero algunos equipos de un núcleo central que ya definirán ustedes por necesidades y prioridades ¿no? ¿qué decías tú? bueno que se ve que el cupo es similar al de al de pediátrico lo que lo diferencia es más que todo el mantenerse aislado cuenta con todo el equipamiento necesario para recibir los cuidados que el paciente amerite desde la monitorización de sus signos vitales su soporte respiratorio dado por el ventilador en caso de que así lo requiera su sistema de calefacción porque regularmente hay pacientes que por los cuadros infecciosos tienden a bajarle mucho la temperatura y hay que mantenerlo a una temperatura adecuada y sus equipos para administración de medicamentos en infusiones continuas dime una cosa ¿tú trabajabas dónde antes? en el hospital universitario de Caracas en el clínico universitario sí, eso ha sido mi escuela 12 años 12 años ¿ahí te graduaste? me gradué en la universidad Rómulo Gallego como licenciada en enfermería en el año 2003 Rómulo Gallego aquí en un núcleo que está aquí en Caracas sí, pero yo estudié en el núcleo que quedé en el hospital Victorino Centralla en la ciudad de Los Teques ah, en Los Teques ¿ahí te graduaste? ahí me formé ahí y me gradué en la ciudad de San Juan de los Morros y después trabajaste en el clínico ¿cuántos años? 12 años he recibido toda mi experiencia de enfermera especialista en cuidados intensivos la he tenido y ahora eres enfermera y maestra porque me has enseñado y también tuve la oportunidad de hacer pasar en el interior como parte ¿dónde estuviste? en Brasil ajá tuve el privilegio de participar con dos compañeras este en la ciudad de San Pablo fui al instituto de corazón ¿qué aprendieron allá en San Pablo? este en lo que es de técnicas de trabajo en enfermería lo básico de la esencia del cuidado del paciente de verdad que es mundial existen unas técnicas particulares por ejemplo la realización de ciertas curas este la manipulación de ciertos equipos tecnológicos allá en el instituto también eso fue algo novedoso para mí bueno fundamentalmente la experiencia de un hospital similar similar exactamente sino que tuvieron la oportunidad de ver el funcionamiento de un hospital similar y fue la experiencia que tuvieron y más pronto que tarde comenzarán a llegar aquí pasantes de otros países para que ustedes los enseñen para que esto se vaya multiplicando igual como nosotros gratamente porque de verdad que quiero aprovechar estas cámaras para agradecer al pueblo de Brasil que me recibió en la ciudad de Sao Pablo que me recibieron en Río de Janeiro cuando tuve también la oportunidad de visitarlo que de verdad que son un pueblo muy cálido de verdad a pesar de que manejamos idiomas distintos de verdad que hicieron el esfuerzo por hacernos sentir en nuestra propia casa este la el personal de enfermería y médico que nos atendieron en INCOR también de verdad que le estamos altamente agradecidos te lo voy a comunicar a Lula ah ok con mucho gusto tú sabes que estamos en el proceso de reunificación de toda esta América somos el mismo pueblo Brasil Cuba Venezuela Colombia Argentina no debe haber gracias que pase un feliz éxito y ustedes también felicidades siempre doctor muchas gracias 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 muchas gracias son inspiración para otros hombres y mujeres que hacen historia en nuestro país el fútbol requiere disciplina constancia sacrificio con sus talentos experiencias y pasiones se convierten en notables mi trabajo en Venezuela ha sido siempre lo más importante todos los domingos a las 2 de la tarde por Venezolana de Televisión allá está el cerro de Mataná hoy lo ves si abuelito forma parte del parque nacional Laguna de la Restinta hoy es el mar su fuerza hizo que se alentara la lucha por nuestra independencia así como el billete de 20 bolívares este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos por eso debemos protegernos y cuidarlos más de dos millones de estudiantes ya tienen su canaimita la máxima felicidad posible solo en revolución el compromiso que siempre nos anima la sonrisa que siempre nos alegra el abrazo amoroso que nos une siempre mejoramos lo que hacemos para que tus ahorros siempre estén seguros cuando y donde lo necesites la patria está en marcha hacia la igualdad y el buen vivir en socialismo banco bicentenario en marcha el canal de todos los venezolanos vamos a entrar entonces en la habitación sur 8 aquí vamos a conseguir a la niña que visitamos en tierra ¿cómo es que se llama? Emilixa Emilixa creo que de por allá de oriente de la mesa de Guarín de Cari de Guarín Emilixa y su mamá que se llama eso mira donde están ustedes que tal muchachas como están ustedes son enfermeras yo soy médica enfermera médico bueno el equipo y tu enfermera bueno ustedes están aquí atendiendo esta la si estamos aquí mi presidente y esta muchacha te vestiste de amarillo para que no si era amarillo es lo que luce véase donde quiera esa muchacha como que está de mal genio hoy mira 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 todo aquello mira yo te dije ayer que por allí hay unos monos allá hay unos monos por allá hay unos monos que brincan mira en aquel arbolito hay un mono un mono amarillo y este es un mono que tú tienes aquí si ese es un mono oye si estás bien linda hoy dame un beso ay que rico pero aquí aquí venga acá mi vida venga acá yo la quiero cargar mi muchacha como estás tú negra bien como se sienten han descansado un poco dale un beso a mamá eso dale besos a ellos beso para todo el mundo mira eso que linda está mi niña que Dios me la bendiga bueno ya lo hicieron a ver ¿qué nos explica? a ver Isabel explícanos un cateterismo diagnóstico tiene una comunicación interventricular con hipertensión arterial pulmonar y la próxima semana en la reunión clínica se revisarán todos los detalles de los resultados del estudio para definir cuál es el mejor tratamiento para su futuro ¿qué pasó? le hicieron el primer diagnóstico ah tú quieres esto para hablar te lo pongo pues mira vamos a jugar aquí te lo pongo mira habla pues hola ¿qué tal? hola mi presidente ¿cómo estás mi amor? estás más linda hoy cada día vas a estar más linda allá bueno entonces le hicimos el diagnóstico se le hizo el cateterismo si se le hizo el cateterismo diagnóstico se llevó hasta el corazoncito se llegó hasta el corazón se midieron las presiones ese era el objetivo fundamental del estudio que resultó sin ninguna complicación y ahora de acuerdo a los resultados que uno obtiene en el cateterismo se hacen los cálculos luego de la evaluación de las mediciones que permite calcular gasto cardíaco las presiones en las distintas cavidades y eso se lleva a la discusión de la reunión clínico-quirúrgica esa reunión no se ha hecho todavía la reunión clínico-quirúrgica se hace habitualmente bueno dependiendo de la cantidad de pacientes que se tengan se hace regularmente y allí están conjuntamente trabajando y evaluando los resultados del cateterismo cardiólogos y cardiólogos los cirujanos y cirujanos cardiovasculares el equipo de enfermería el equipo de cuidados intensivos hemodinamistas todos juntos para definir en base a los resultados cuál es el mejor tratamiento que se debe utilizar en cada uno de los casos es decir ahora estamos mucho más seguros de de qué es lo que ella tiene tenemos una información bien precisa más avanzada bien precisa y se van a quedar aquí unos días más ellos ellas se quedan hasta mañana ya tienen una evolución extraordinaria realmente no hay mañana se van otra vez a Caribe ya tienen el transporte asegurado nosotros mismos claro tú presides la fundación la fundación debe ir más allá del hecho médico en sí porque son familias la mayoría pobres esa fundación deberá tener que ver con de dónde vienen a dónde van en qué se van cuando salgan a la esquina a dónde van dónde van a comer más allá ¿verdad? fíjense la doctora Virginia Barazarta que está por aquí es la que está coordinando la parte de la relación toda la relación toda la relación con los ocho hospitales que forman parte de la red cardiovascular de los centros cardiovasculares infantiles regionales ella quizás le puede hablar un poco más de eso bueno la red enlace de lo que es los ocho centros cardiovasculares regionales infantiles y el hospital cardiológico pues funciona de esa manera tal como dio la explicación el ciudadano ministro ¿verdad? el niño es captado por ejemplo en barrio adentro 1 que son el primer nivel de atención se le sospecha el diagnóstico pasa al nivel 2 que sería barrio adentro 2 donde se confirma el diagnóstico y pues de nivel 2 va a pasar al barrio adentro 3 y este de allá va a ser referido a nuestro hospital cardiológico si en ese centro que son uno de los centros que estarían en convenio con nosotros ¿verdad? son ocho centros que están en convenio si en esa institución no están en capacidad de resolver la patología pues es referido para acá ponte tú este caso ¿cómo es que te llamas tú negra? y a Jaira se va con su niña yo me imagino que ellos viven allá en condiciones de pobreza allá en en Caribe el Huacho en Caribe el Huacho quiero que avancemos hasta allá la fundación debe crear una organización social de apoyo permanente a esa familia de contacto permanente ahí podemos incorporar aquí al batallón 51 y los batallones que vayan surgiendo de médicos organizaciones de enfermeras enfermeros los consejos comunales es decir este centro debe ser bueno eso el epicentro de una gran organización social comunitaria que vaya mucho más allá de esos ocho hospitales y todo en primer lugar una vez el paciente es tratado por la red el paciente es de la red pues ahí tenemos casi que una patria potestad compartida para todo lo demás se establece el compromiso y justamente de eso se trata un compromiso integral no es solamente salud sino es todo lo que está alrededor entonces ahí establecemos el compromiso con el paciente estamos compartiendo la patria potestad de esta niña en atención a sus condiciones de vida porque además sin esa mejora de condiciones de vida nos garantizamos claro tú como médico que operaste a esta niña debes preguntarte y esta niña se va para su casa ¿qué va a comer ahora? porque aquí en el hospital come y allá entonces ahí es donde hace falta que lleguemos hasta allá hasta Caripel Guacharo que lleguemos hasta allá hasta Carabalí en el barranco Yopale en el Capanaparo el hospital con una organización social comunitaria vayan trabajando en eso ustedes y bueno cuenten con todo mi apoyo ¿no? ¿me apoyo para qué? ¿para qué? por ejemplo ella si yo le preguntara seguramente diría estoy en situación de pobreza ¿cuántos hijos? ¿qué tipo de vivienda? ¿el agua potable? de aquí puede surgir un proyecto social allá en Caripel Guacharo nace aquí con ella como enlace me estoy explicando ¿verdad? ¿sí? incluso para avanzar en esa dirección hicimos en el mismo cardiológico un gabinete social un gabinete social como mirando bueno cómo lo abordamos y es la ventaja que tenemos no es el sistema de salud solito sino el sistema de salud en el marco de todo el proceso de la revolución que implica todas esas fuentes y todas esas alternativas entonces fíjate estamos a 20 de agosto digamos que para el 20 de octubre ya dos meses ¿no? ¿cuál es la meta como que para el 20 de octubre dentro de dos meses de niños intervenidos acá por cualquiera la dovia hemodinamia o intervención quirúrgica 160 pacientes 160 familias ya para esas alturas Francisco yo quiero ver ese trabajo social es decir un diagnóstico de la situación de esas 160 familias aproximadamente ¿no? y unos proyectos o unas ideas de anteproyectos cooperativas proyectos productivos proyectos sociales de atención permanente a lo mejor ella se hace acreedora a ser una de las madres del barrio incorporada a esa misión para que reciba mientras sale de la situación de pobreza extrema o pobreza un 80% del salario mínimo que se le deposita ¿como qué? como reconocimiento a su trabajo ¿cuál es su trabajo? ella puede estar desempleada y este trabajo ¿qué es? y los demás hijos ¿qué es? y allá llegas a hacer comida todos los días a limpiar la casa atender sus hijos vaya que trabajo el de una madre entonces un reconocimiento de la revolución a las madres en situación de miseria o de pobreza digamos más dura más dura vamos a seguir te acompañamos y estaremos pendientes de ti y de todo y de esta belleza que tiene sueño ¿por qué no la cuesta? mi amor ¿ya comió? sí ¿qué comió? sopita una sopa ¿le gusta la sopa de qué a mi niña? de todo de todo como que come bastante pesada ¿eh? pesa bastante ella está caminando sí, ella camina camina estamos hablando fíjate fíjate yo recuerdo Francisco anótalo ahí Adán Chávez Frías que está por allá tiene que anotarlo también ¿por qué? porque ahora que estoy recordando ella me dijo que por allá por Caribe hay bastantes niños con síntomas de Down y que no hay escuela especial entonces eso es ahí hay un proyecto fabricar o construir una escuela para niños especiales en Caribe Guacharo y empezar a ver cuántos son registrarlos y a estudiar ¿eh? fíjate cómo van saliendo proyectos del hospital y esos proyectos serán hijos del hospital Isabel y direccionados por aquí en coordinación con el alcalde con el gobernador pero desde aquí porque van a ser aquí con el testimonio que ellos traigan y la situación que ellos traigan bueno mi reina te deseo gracias tú eres cariña eres una hija sí señora claro una hija descendiente de nuestros pobladores originarios que Dios te bendiga ¿cuántos hijos que tú tienes? seis ¿ella es la más pequeña? no yo tengo después esta viene una más pequeña de un parón ¿y tú te ligaste? sí ajá ya son seis hijos suficientes ayer le pregunté a una muchacha allá en el campo donde aterrizamos en Quebrada Negra ¿cuántos hijos? ocho ¿y cuántos años tienes? treinta y dos ¿y no te has ligado? no no te has ligado tiene que ligarse digo yo el marido estaba ahí y le dije mira vamos a ver si o él o él claro miren presidente yo tengo uno de veintidós años de bachiller y él tuvo un accidente ya hace tres meses le cayó una guaya de alta tensión le quemó la cabeza la espalda hasta le botaron un dedo entonces hay que hacerle según hay que hacerle un trasplante en la cabeza y la espalda ahorita está en la casa hay que buscarlo de inmediato Francisco vamos a mandarlo a buscar de una vez manda un tú encárgate pues de la tensión inmediata es bachiller el muchacho ¿qué edad tiene? veintidós años le cayó un cable de alta tensión de broma no lo mató gracias a Dios que no lo mató perdió un dedo sí, perdió un dedo bueno pero la vida es la vida pero él está bien camina, habla no fue afectado el cerebro todo está bien vamos a trabajar rápido Francisco rápido, rápido, rápido ¿ves? te das cuenta y otro más si ella sigue hablando salen veinte cosas es el drama de la pobreza no, mi carita somos mucha gente que hay mucho mucho rango hay hay que trabajar duro mi vida hacia allá vamos ¿sabes? yo he dicho y le pido a Dios para que así sea en 2021 2021 faltan cuántos años 15 años 15 años pobreza pobreza cero y habrá que trabajar duro porque es una pobreza heredada de 500 años una pobreza de 500 años aquí hubo un grupito de personas que se adueñó de las riquezas ¿eh? las acumularon aquí en Venezuela o fuera del país y la mayoría y la mayoría de los de los venezolanos a la pobreza a la miseria eso es parte de la revolución solo a través de una revolución ¿eh? una revolución se puede cambiar esa situación hemos comenzado a cambiarla pero faltó un trecho habrá que ir con Dios por delante y todos juntos con mucho amor que Dios te bendiga vamos a seguir dime de donde eres tú a ver ¿de dónde? de la dolorita de la dolorita y tú estás estudiando ¿qué? quinto grado chócala ¿qué? quinto grado ¿y te llamas cómo? Miguel Miguel oye eres músico Miguel dale otra vez a ver Vuelvele a dar vuelvele a dar para formar eso oye tú eres un parrandero ¿vale? no tú eres un músico ¿y tú estudias qué grado? pasé para quinto grado pasaste para quinto grado estás de vacacion ahorita ¿y tu mamá dónde está? ah tú eres su mamá ¿tú cómo te llamas? eso pues ajá ¿tú cómo te llamas? Esperanza Faría Esperanza ¿y tú eres de aquí de Caracas? sí ¿sí? de la dolorita ¿y el niño está aquí en tratamiento? bueno yo me salió sorteado del hospital del niño ajá el JM de los Ríos el Calicuardo pero él está en tratamiento sí allá pero me salió sorteado para acá ¿cómo el sorteo ¿cómo fue? ¿cómo es? fíjense de los 8 hospitales que están en convenio de desempeño que son el Universitario de Caracas Universitario de los Andes Universitario de Maracaibo el JM de los Ríos el Hospital Militar Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar y Ascardio y Antonio María Pineda en Barquisimeto están las listas de esperas de estos pacientes nosotros hemos estado evaluando a las listas de espera y de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes y además a la necesidad de empezar por los casos menos complejos y progresivamente ir avanzando hacia los más complejos en el crecimiento del hospital pues hemos ido seleccionando de acuerdo a sus condiciones clínicas un grupo de pacientes hay un grupo que ya fue evaluado hay un grupo que incluso ya pasó por el hospital para completar estudios y otros que estamos haciendo los estudios de manera ambulatoria él forma parte de este grupo de niños que provienen de ¿y desde cuándo él está asistiendo al JM de los Ríos? tiene un año un año le han estado haciendo evaluaciones él está a la espera de a la espera de procedimientos de procedimientos que aún no se sabe cuál es que ahora hay que definirlo de acuerdo a los nuevos estudios que se dan en el cardiológico complementado con la historia clínica ya hay una fase avanzada importante ¿quién tiene? no recuerdo él ¿quién? C y A C y A tiene una comunicación interauricular probablemente en espera de tratamiento bien sea por hemodinaria o por cirugía el mismo tipo más o menos de lo que tiene Reinaldo Reinaldo la tiene interventricular interventricular interauricular entre las dos cavidades de recepción de sangre en el corazón ¿y él tiene cuántos años? 10 10 pero va bien tiene buen tamaño está en la escuela pasó para quinto me dijiste pasó para quinto ¿cuántos puntos sacaste? 20 no guara 20 metiste un honrón chamo ¿y tú juegas a béisbol? ¿no? ¿qué juegas? ¿fútbol? ¿no haces deporte? tienes que hacer deporte el deporte de él es ese ah la música es músico ese muchacho es músico bueno hijo que Dios te bendiga pues entonces ellos vienen a la escuela chócala pues ellos vienen a la escuela a pasar aquí ¿cuál es el régimen de ellos aquí? la escuela es un espacio para la educación integral de las niñas de los niños y de los adolescentes ¿verdad? y también la familia entonces ellos a través de esa interacción este van a a conocerse un poco más van a convivir y van a intercambiar ideas esperanzas sobre su este condición de enfermo claro él vendrá aquí depende de la rutina que indique solo ah aquí en la escuela los niños que puedan este desplazarse vendrán acá que serán atendidos por el equipo de especialistas que son de psicólogos y de trabajadores sociales si no pueden venir aquí nuestra educación bolivariana está donde está el ser humano nosotros nos vamos y nos desplazamos hacia las habitaciones y la idea del espacio es un espacio de la felicidad claro pero en este caso él comienza quinto grado ahora en septiembre el 15 de septiembre por ahí ¿verdad? ¿en qué escuela? Germán Mugardo Lira esa que era donde hay en la dolorita ahí en la dolorita ¿cuál va a ser el grado a la relación entre entre su educación digamos tradicional y esta nuestra escuela aquí? la intención es que los niños ya estén aquí en consulta los tiempos que pasan en consulta los tiempos que pasan en hospitalización no interrumpan su actividad educativa independientemente de la escuela que ven entonces que aquí puedan continuar ya sea durante la actividad de consulta mientras esperan o entre una actividad y otra puedan continuar su actividad educativa y no tengan pero hay además una orientación específica psicológica para que ellos aprendan a llevar su porque por ejemplo el niño Reinaldo de 11 años él está viendo ahí su corazoncito hay que tener cuidado de que él asuma aquello y no vaya a entrarle un miedo un terror un trauma ellos deben aprender a llevar su problema pues aquí tenemos un grupo de psicólogas trabajadoras sociales y maestras y profesoras de educación integral y de educación especial que justamente lo que buscan es canalizar esas necesidades que puedan existir de alguna atención específica de acuerdo a las condiciones de cada uno de los pacientes inclusive establecer cuando sea necesario la interrelación con la escuela de la que provenga la niña o el niño para garantizar su mejor integración a toda la actividad orientar a la madre al padre a la familia ellas son parte de ese equipo justamente bien claro hola y tu como estas y tu eres la psicóloga psicóloga graduada donde en la universidad bicentenario de Aragua en la UBA hace cuanto hace muy poco hace poco y tu Elsa Mendoza Elsa y tu eres licenciada de trabajo social y ingresada de la UCB caraqueña y tu aragüeña y tu ya me dijiste que eres de aquí de Caracas ¿cuántos hijos tiene? ellos son nietos él y otra ah estos son nietos una abuela joven una abuela joven los tengo yo los dos nietos también bueno te portas bien chamo quien quiera que se ayude me retiro porque seguimos ok y el se evacuando a la casa ahora más tarde ¿no? cuando me le hagan los estudios que le van a hacer ¿el está interno o no? no 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 ellos no están hospitalizados ellos vienen para hacer ecocardiografía ambulatorio hasta luego hijo que Dios te bendiga bueno despídenos con un tambor ahí dale un tamborazo eso aguará este no masca como decía mi abuela no masca para darle ese tambor por aquí vamos al preescolar ajá mira ¿cómo están ustedes? déjame el favor tenme aquí por favor ¿cómo están? hola ¿qué tal? ustedes son maestras psicólogas ¿qué son? educadora ¿educadora? ¿y tú? inicial educadora dale chamo dale esa maraca hola ¿qué fue? hola hola a ver véstame la maraca para que le demos los dos vamos pues yo soy el maraquero el maraquero de aquí somos los maraqueros maraqueros del compás que le cantamos a los niños aquí en el Rodríguez Ochoa a los niños mas bonitos de este mundo que se van para acá para la vida para la vida de allá ¿qué pano? ¿y tú? yo soy la mamá tú eres la mamá de él ¿cómo te llamas tú? Eginet Mendoza ¿cómo? Eginet Mendoza Eginet caraqueña ¿sí? ¿cuántos hijos tienes? no, él nada más él ves acá ¿y cómo se llama él? me dijiste Julián Gel Sotillo Julián Julián Gel Julián Gel ¿cuánto pesas tú? yo calculo que pesas como 45 kilos mira, mira ñanaguara muchacho tú sí comes bastante ¿qué comiste esta mañana como una piedra? ¿y el padre? está afuera está allá afuera ¿y está en tratamiento él ya? sí, sí ¿desde cuándo? desde, bueno desde que nació desde el mes de vida pues que le detectaron lo que tenía están también estaban en el JM de los Ríos no, en el clínico bueno, al principio en el JM y ahora están aquí ya con todo el equipamiento y los médicos pronto actuaremos ¿y este niño cómo se llama? Ángelo Ángelo hola Ángelo ¿es tu hijo? sí ¿tú cómo te llamas? Yolanda ¿yolanda? ¿y dónde son ustedes? yo soy San Antón Altacho San Antón ¿pero viene aquí en Caracas? sí, en Caracas vivimos en la Juqueta ¿y él está también en tratamiento? sí, él está ¿dónde estaba en tratamiento hasta ahora? él estaba en el Pérez Carreño Pérez Carreño ¿el diagnóstico de ellos ya tenemos? están en pesada interventricular son en general que son las patologías con las que vamos a arrancar sí, son las más comunes y además no son tan complejas permiten que el hospital comience a funcionar y progresivamente aumentando la complejidad de las intervenciones que se realizan ¿él tiene cuántos años? como dos tiene dos años dos años en octubre cumplió tres muchacho bien avispado mira cómo se mueve y baila baila, baila vamos a bailar vamos a bailar ole 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 Estaba bailando. Estaba bailando. Pero entonces él se ve así. Su show es especial. Casi tampoco. Y el maraquero aquel con esos tremendos lentes. El gorro de negro. Mira y los gorros que tenías puestos. ¿No los vas a usar? No, no te vas a colocar ninguno. El de bombero. El de soldado. El de soldado. Hola. No me gustó nada. Quería darle las gracias. ¿Qué gracias? ¿A mí por qué? Porque en el 99 mi mamá estuvo, usted estuvo en la Catedral de Caracas y mi mamá le pidió por favor una operación para mi hermana, que tenía 12 años y tenía retardo mental. Y en los J.M. de Los Ríos nunca le habían hecho la operación. Usted hizo posible ese sueño a mi mamá en ese año. Se lo agradezco. Mi mamá se llama Ana Beatriz. Y de verdad. Y mi hermana el 4 de febrero cumplía 18 años y usted la llamó a las 12 de la noche a felicitarla. De verdad que se lo agradezco. 18 años. 18 años. ¿Cómo está ella? Muy bien. Gracias. Se lo agradezco. Está bien. Llévalo un beso. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a ustedes. Claro. Bueno, muchachas. Encantado, ¿verdad? Bueno, que sean ustedes muy felices cumpliendo con su misión. El debate socialista es un espacio para la reflexión, para la formación, para la definición de nuestro futuro y de nuestro presente como pueblo. Una de las cosas que quisieron imponer a el venezolano es flojo. ¿Cuánto hay para eso? Pónganme donde hay. El principio de mediocridad no se lo merece el pueblo, la grandeza del pueblo de Venezuela. Bueno, porque el proceso no es solamente informativo de la gestión, es un proceso de comunicación al que hay que avanzar. Debate socialista. Todos los domingos a las 9 de la noche por Venezolana de Televisión. Más de 2 millones de estudiantes ya tienen su canalista. La máxima felicidad posible solo en Revolución. Este miércoles primero de mayo vamos todos a la gran marcha democrática, obrera, socialista y antifascista con el presidente obrero Nicolás Maduro. Los trabajadores estamos en el mejor momento de la historia de nuestra patria. Nada más y nada menos que la inclusión. La movilización partirá desde dos puntos, desde el Parque Francisco de Miranda, pasando por Altamira, Chacao, la Plaza Abrión de Chacaíto, la Avenida Libertador, para empalmar con la Plaza Morelos. El otro punto partirá desde la Avenida Intercomunal del Valle, pasando por la Bandera, la Avenida Nueva Granada, la Avenida Fuerzas Armadas, para finalmente llegar a la Avenida Bolívar. La burguesía no marcha el primero de mayo, marcha la clase obrera. Vamos todos este primero de mayo. La clase obrera junto a su presidente obrero, Nicolás Maduro. El canal de todos los venezolanos. La segunda reflexión. El canal de todos los venezolanos. Metadono. La Paloma 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 La Paloma